Internos de la cárcel del municipio de Santander de Aquilichao denunciaron un grave hacinamiento en este centro de reclusión, razón por la cual hicieron un llamado al INPEC para que actúe de manera pronta, ya que esto podría provocar enfermedades en los reclusos. Una colaboración del INPEC, a ver si nos colaboran hermano un poquitico con la comida. Tenemos, vea, este, mire lo que ve usted, un hacinamiento demasiado fuerte hermano. Estamos durmiendo casi uno encima de otros. Pues, vea, unos dormimos, vea, mire, vea, como usted ve, y estamos viviendo en unas condiciones precarias, mejor dicho. Los internos temen en que enfermedades como tuberculosis se presenten en esta cárcel, ya que el año pasado varios de sus compañeros fallecieron por este padecimiento. Resulta que unos compañeros que vieron en el año pasado tuvieron tuberculosis, aquí pedimos la colaboración de una brigada médica y hasta el sol de hoy no nos ha llegado, imagínese, ellos ya fallecieron en diciembre, imagínese, y aquí tuvimos contacto con ellos y todavía no nos resuelven la brigada médica para ver cómo estamos de salud nosotros. ¿Cuál es el llamado que está haciendo en estos momentos? Pues que nos colaboren un poco hermano, porque sinceramente estamos viendo precariamente, sinceramente, que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos animales, para que nos tengan así como nos tienen hermano. Los internos hicieron un llamado a las entidades de derechos humanos para que hagan vigilancia en este centro de reclusión, ya que la alimentación y las condiciones de salubridad son lamentables.